Barra Pieza de metal larga y delgada, generalmente de sección cuadrada, rectangular o cilíndrica. Objeto de forma alargada y estrecha. Aparato de gimnasia deportiva, consistente en una o dos barras o listones, en el que se efectúan diversos ejercicios, dependiendo de su forma y altura. Mostrador alargado de un bar, restaurante o establecimiento público similar, sobre el que los encargados, situados en el lado opuesto al de los clientes, depositan lo solicitado por estos. Signo en forma de franja alargada y estrecha. Signo gráfico, oblicuo o recto que separa palabras en una línea de texto. Acumulación de arena larga y estrecha formada en la embocadura de un río o en la entrada de un puerto o golfo. Barandilla que separa al tribunal del público. Juego o deporte tradicional español que consiste en lanzar una pieza alargada, estrecha y pesada de hierro a la mayor distancia posible. Las normas del juego y peso de la barra varían según localidades. Defecto de algunos tejidos, a modo de lista de distinto color, debido generalmente al teñido. Conjunto de dos listones de madera que sostienen tirantes el bastidor de bordar. Bandada de aves. Rollo o bloque de metal, en especial de oro o plata, sin labrar. Instrumento de madera o hierro donde se sujeta al prisionero. Público que asiste a las sesiones de un tribunal. Grupo de amigos que se reúnen con regularidad para conversar o realizar alguna actividad recreativa. Grupo de personas que animan a sus favoritos durante un encuentro deportivo. Línea vertical que corta uno o más pentagramas para indicar separación de compás. Suscríbete y dale a like para más vídeos.